ProFuturo es un programa global que tiene como misión reducir la brecha educativa a través de una educación digital de calidad, dirigida a niños y niñas de entornos vulnerables. La solución de educación digital ProFuturo considera al docente como agente principal de la transformación educativa. Por ello, le dota de competencias digitales y metodologías innovadoras para seguir mejorando su labor profesional y el aprendizaje del alumno. La solución de educación digital ProFuturo es flexible. Funciona en cualquier entorno con o sin conectividad. Ofrece itinerarios formativos según el perfil del docente y su oferta es complementaria al currículo local. Funciona también sobre el equipamiento existente en las escuelas. Utilizando analítica de datos para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. ProFuturo está presente en 23 países del mundo. América Latina, Asia y África. Beneficiando a más de 5,8 millones de niños. La propuesta educativa ProFuturo permite personalizar la enseñanza de los alumnos a través de diferentes herramientas digitales, con el objetivo de que ningún alumno se quede atrás. Es un proyecto abierto a terceros con el propósito de hacerlo viable a nivel local y sostenible en el tiempo. ProFuturo aspira a proporcionar una educación de calidad a 10 millones de niños y niñas en entornos vulnerables para 2020. ProFuturo. Comprometidos con la educación.